Eh, caballero, mi nombre es Guagua, muchas gracias por recordarme de mi pasado, de mi pasado, muchas gracias. Hay muchas cosas que tú estás diciendo, antes tú lo dices, tú tenías que pensar primero lo que tú vas a decir, porque la gente no tiene que hablar mierda a su boca, a lo que la gente dice. Amiguelina, que andaba conmigo antes de tú llegaste aquí a este país, yo le dije a Amiguelina, puti llegó ahora, tú vas a andar con puti, pero cuando puti se vaya, conmigo tú no vas a andar, y con la persona. Todos los lambones son traicioneros, y si tú no estás conmigo, tú estás contra de mí. Ese yo le dije eso a Amiguelina. Tú lo dijiste, cuando tú llegaste aquí en el país dominicano, cuando yo llegando aquí en el país dominicano, aleja, me abre la puerta a tu familia, claro que sí. Sí, tu familia me abre la puerta. Me trae a Andealeja y Holanda, con la mujer que yo vivía allá en Consuelo, que era tu mamá. En segundo lugar, yo llegando aquí, Andealeja me abre la puerta, porque yo le hice un favor a Inglés, que su hija, que estaba mal, yo lo curé. Y muchas cosas más que yo no tengo que hablar, porque lo que yo he hecho con la mano derecha, la mano izquierda no tiene que saber. Yo te voy a decir una cosa, caballero, la brujería no se hace, la brujería se nace. Tú tienes que nacer con eso. Tu papá era brujo, pero tú no eres brujo, tú. Tú no eres brujo. Encima de esa tierra no hay brujo, hay prende vela, pero ni vela tú no sabes prende tú. ¿Ok? Yo no soy brujo más que todo brujo, no. Yo no soy un prende vela más que todo prende vela. No, yo nunca he dicho eso. Solamente yo sé que yo soy, y yo sé dónde yo sale. Entiende, yo sé dónde yo sale. Yo no tengo ningún problema con lo que tú estás diciendo. Adelante de ti, tú sabes bien, yo soy un filósofo. Yo soy un filósofo. Tú lo dijiste que porque yo no quito el pañuelo en la cabeza de David, yo no quito el pañuelo en la cabeza de Facundo y de otro más. Sí, yo estoy haciendo un prío en mi casa. Todo lo que no está montado, yo lo quito el pañuelo. Atento a mí. A tú quizás tú no puedas hacerlo, tú. Otra cosa, en pocas palabras tú estás diciendo David no ha montado y Facundo tampoco. Cuando tú estás hablando, tú sabes lo que tú tienes que decir con tu boca. La lengua es chiquita, la lengua sí es chiquita, pero a veces te lleva a una gente donde tú nunca sepas. Otra cosa que te voy a decir, caballero. La vida mía es personal. Tú lo dijiste que tu mamá me daba comida. Sí. Pregunta a tu mamá. La tarjeta mía yo tenía en su mano. ¿Cuántos miles de pesos yo tenía? Nunca ella quitaba un peso, ¿no? No. Ella nunca me quitó un peso sin orden mío. Nunca ella me quitó un peso sin orden mío. Escuchate bien, porque yo sé que ustedes pueden coger la cosa de otra forma. Solamente yo te voy a decir, caballero, tu mamá que siempre me quiere, yo lo quiero pedir a su mamá. Sí, yo le dije a tu mamá un día, si no por ella yo te mataba. Sí. Yo le dije. Y yo nunca decí a Giovanni lo que tú has dicho ahora. No, yo nunca decí eso. Porque yo soy hombre. Pero tú eres un poco hombre. Tú estabas aquí en el dominicano. Tú tenías todo eso en tu corazón. Tú encontrabas conmigo mal de veces. Tú tenías que hacerme preguntas. Tú tenías que hacerme preguntas. Tú no eres guapo. Tú eres un poco hombre. Y yo te voy a decir una cosa. Alante de mí, todos los muchachitos que están mamando, que están bebiendo leche todavía. Tu familia, hazme un favor. Tú hazme un favor. A lo que yo he hecho, ni el varón del cementerio no tiene que saber eso. Porque yo no voy a decir. Yo no voy a decir, ¿no? Porque tú has venido aquí en el dominicano con 35 dólares. ¿Dónde es que tú has ido? En mi casa buscando cuartos, prestados. Todavía yo tengo cuartos en tu mano. ¿Tú nunca me entregó a mí? ¿Cuántas veces yo te llamo por teléfono y te digo lo que tú me debes? ¿Qué me pagan? Nunca. ¿El carro mío tú le ibas a la tarde? ¿Cuántas veces yo te digo a ti que te haga eso? Nunca. ¿Y ahora tú no puedes decir que tú me agarrabas ropa? ¿Ahora tú no puedes decir que tú me agarrabas teléfono? El favor yo ha hecho. A ti. No a otra gente. A ti, puti. Tú no tienes cuartos para pagarme a mí. Tú no tienes cuartos para pagarme a mí, ¿no? Yo no te digo, yo soy más brujo que todos los brujos, ¿no? Pero yo resuelvo yo. Pero tú no eres brujo. Adelante, inglés. Hay gente que fue para mi casa a matarte a ti. Adelante, inglés. Yo le llamo a inglés. Le dije, inglés, venga. Llamaba a tu mamá también. ¿Por qué? Por lo que tú vas a engañarte allá afuera, con cuartos, cuartos, con 300, 200 dólares. Yo no engañaba a nadie. Y tú sabes, hay muchas cosas que yo sé. Y tú le debes a mucha gente. Yo nunca prohibí de nadie andar contigo. ¿Quién soy yo para prohibir de alguien andar contigo? Lo que tú estabas en los lombones, a mí tú no me harás. Y yo no quiero tampoco. Y tú sabes que no. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo más agradecido. No tenés en mente. Mi nombre es Guaguá. El día que tú estás disponible. Y el día que tú quieres enfrentarnos. Yo siempre estoy disponible. En el sueño. En agua. Abajo la tierra. Donde tú quieras. Pero de la brujería no hablas. Porque tú no sabes nada de la brujería. Tú no sabes nada de la brujería, muchachos. Tú lo dijiste aquí. Un video. Tú necesitabas ningún brujo aquí en Magorí. Hasta el suscrito necesita alguien para predicar su palabra. ¿Y quién eres tú? Tú eres nadie. Sí, tu agüera me abrió la puerta. Sí, tu mamá. Tu familia abría la puerta a mí. Yo también. Yo siempre tiene la mano mío abierta para lo que ellos necesitan. Si yo tengo para leer a ellos. Porque yo no soy malagrado. Y soy igual que tú. ¿Me entiendes lo que te dije? Y cualquier cosa. Tú me llamas a mi teléfono. 809-924-6501. Y si tú no tienes pasaje para venir para acá. Que me diga. Yo te envío el dinero. Tú vienes para acá. Y hablamos de ese personal. Señores. Muchas gracias. Porque en la vida uno tiene que criticarnos a otro. Él me está criticando a mí. Cuando yo vine aquí en el Puyo Dominicano. Sin familia. Sin primo. Sin hermano. Yo coge mi independencia. Solo. Y yo hace respetado. Eso no es fácil. No cualquiera. Un país ajeno. Que puede hacer eso. Y tú no puedes hacer eso allá. Donde tú estás. Todavía no hay residencia que tú no tienes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te dije? Ahora. Todo lo que tú dices. Yo no siento ofendido. Y ahora. Yo te hablo contigo. Para tú ofendes. Para mañana. Para ver si tú puedes con un pasaje. Para venir para acá. Para hablar conmigo. Personal. Tírame. Ya estoy diciendo mi teléfono. 809-924-6501. Y Miguelina te mandaste la nota de voz. Soy yo que le dije eso a Miguelina. Porque yo sé que ella es la ambona. Yo le dije eso. Yo nunca prohibí a nadie para andar contigo. ¿Y quién soy yo? Porque todo el mundo cree que cuando tú sales de allá. Tú vienes con pide de dinero. Tú le dijiste una cosa. Sí. Yo hablé con la gente. Yo creo que son gente mío. No. Yo no puedo decir eso. Yo soy una punta de prueba. Yo voy a probar a todo el mundo. Para saber lo que tú tienes en tu mente. ¿Me entendiste? Tú estás diciendo. A Giovanni me ratrán a mí. Equivocaste muchacho. Tú puedes llamarnos a Giovanni. El día. Que yo topá. A la persona. Que yo le a la galleta. Se me hacía el nombre. Giovanni se sintió ofendido. Ese día. Cuando él se sintió ofendido por el día. En Bruclamo. Hasta tu mamá llevaba. Giovanni sabe quién yo soy. Yo nunca falta respeto. Nunca a Giovanni. Y tampoco él a mí. Pero favor mío. Muchacho. Tú no tienes cuarto de pagamento. A ti estaba esperando un aeropuerto. Tú no acuerdas. Cuando estaba esperando un aeropuerto. Para matarte. Cuando Yolanda estaba trabajando por ti. Soy yo. Que trabajaba por ti. Soy yo. Ingrid estaba aquí. Tu mamá estaba aquí. Quiñela estaba aquí. Cuando Yolanda estaba haciendo trabajo al revés. Tú no acuerdas. Soy yo. Porque malagradicido no tiene mente. Vete para la escuela de nuevo. Porque adelante de ti. Yo soy un filósofo. Muchas gracias. El mundo.